Iba a la cobertura y se quedaba dos, tres semanas porque para qué te vas a volver si tocaba regresar por el otro equipo. Entonces más bien uno se quedaba un par de semanas en Buenos Aires esperando que arribe el otro equipo ecuatoriano y se hacía la cobertura, la transmisión de los dos partidos. Eso teníamos antes, esa posibilidad había antes además, eran otros tiempos, otros momentos económicos y deportivos. Hoy el asunto es en cambio por grupo, es decir, esto ya se viene jugando hace algún tiempo, Liga ya quedó campeón con este esquema. Claro, claro. Ya queda campeón, claro, por ejemplo a Liga, recuerdo, lo seguimos a todas partes y ahí era todo el momento casi en Buenos Aires y casi en Brasil. Así le tocaba a Liga. Sí. Ahora lo importante de esto es que para la tercera fase de la Copa Libertadores de América, ya estos dos equipos ecuatorianos, tanto que Universidad Católica como Barcelona, no solo que ya aseguran una participación en la misma Libertadores, sino también en Copa Sudamericana. Es decir, ya los dos equipos, si es que son eliminados, en el peor de los casos, en la tercera fase, se quedan en Copa Comebol. ¿En dónde? En la Sudamericana. Sí pasan, prácticamente como ustedes lo acaban de decir puntualmente y de manera correcta, a la fase de grupos. Pero tendremos dos ecuatorianos de largo, al menos durante marzo, en un torneo con Mebol. Sí. Ahora, la verdad yo le digo, a mí como que la Sudamericana no me termina de convencer. Es un torneo internacional. Claro. Obviamente siempre, ¿no? Es un torneo internacional. Pero la Copa Libertadores de América es la Copa Libertadores de América. Sí, por supuesto. Es como hablar de Champions y la Europa League. Entonces hay una diferencia notable. Es el equipo más importante acá en el torneo más importante en Sudamérica. A nivel de clubes es el más importante, indiscutiblemente. Ahora, Barcelona con el nuevo técnico que tiene, ¿no es cierto? Ya, tanto que pedían, tanto que pedían a gritos por poco y más que se vaya a gusto, ya se fue. Ya, ya están tranquilos, ya listo, entonces ya. Ahora viene un técnico que es muy bueno, Jorge Célico. Sí, señor. Que le gusta jugar con buena pelota, que le gusta el fútbol ofensivo, aparte de eso le deja un buen patrimonio a la institución, es otra cosa. Patrimonio deportivo, eso le deja a Célico. Eso lo hizo con Universidad Católica y Católica sigue con ello. Claro. En su momento lo hizo en el Nacional y el Nacional ya sacó a todos. En Católica hizo lo propio. Sí, señor. Todos los elementos los formó Célico, los fue formando, fueron parte de, al menos. Formó una selección ecuatoriana de fútbol de la misma manera. De la sub-20 quedó tercero en el mundo. De la sub-20 quedó tercero en el mundo. Entonces no es así nomás. Campeón acá en... Campeón a nivel del continente, a nivel de Sudamérica. Sí, señor. Entonces, no sería raro, por ejemplo, verle a Barcelona intentando jugar la final este año. No sería nada raro, la verdad. No sería nada raro. Ahora, que el equipo vaya adaptándose a lo que quiere Jorge Célico, porque Célico sí es de aquellos que ponen 20 atacantes y, si es posible, solo el arquero. ¿No? Galindas contaba y decía una anécdota, ¿no? Jorge, pero me dejas a alguien atrás. Pero me dejas a alguien atrás porque todos atacan. Ayer ya se vio el tema de la mano de Jorge Fortunato Célico en el esquema de Barcelona. Sino que, claro, quería hablar primero de Católica, ¿no? No, sí, sí, estamos hablando de Católica. Sí, sí, que estuvo a primera hora porque ya más adelante vamos a entrar en Barcelona y ya se vio el primer movimiento. Recuerde que a principio se iba o iba a jugar con tres elementos Barcelona en el medio campo, pero luego ya, claro, cambia y juega con dos volantes solo de marca y tres de ofensiva y un delantero. Pero bueno, ya vamos a meternos en el tema netamente de Barcelona. Pero claro, lo de Universidad Católica, ¿sabe qué? Yo también resalto lo del técnico Rondelli, por ejemplo. No, Rondelli. Desde el año anterior toma el equipo en los últimos partidos. Rondelli viene, lo que pasa es que Rondelli es de la escuela de Célico. Sí. Y Rondelli, él venía dirigiendo, por ejemplo, la sub-16 de Católica. Claro. La sub-18, él estaba hecho cargo de todas las formativas de Católica. De las formativas. Uno iba, por decirle, a ver, veía a Católica y no estaba solamente el técnico de la sub-16, sino estaba Rondelli al frente. Por supuesto. Mire qué importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, en otros planteles está el técnico de la 16, técnico de la 18 y chao. No, en Católica estaban como cuatro o cinco técnicos al frente de una división formativa. Esa es la diferencia. Entonces, cuando él asciende a primera división, los chicos dicen que bueno, porque ahí voy a tener oportunidad y espacio para actuar en cualquier momento en Católica, y eso es lo que está pasando en Católica. Católica está pasando un momento futbolístico estupendo. ¿Por qué? Porque su técnico, Rondelli, hace jugar muy bien a la Católica, siendo de la línea de Jorge Célico, con chicos jóvenes, con buen fútbol. Dos ejemplos claros. Lo de Roxxon Rentería, que se la jugó este año, pues, con el defensor central, Roxxon Rentería. Así es, claro, claro. Ya se le fue Guillermo de los Santos, quedó Roxxon Rentería. Pensábamos que iba a traer otro elemento más, que acompaña a Gilbert Mosquera, pero no. La confianza él y en el chico Zamora, en el medio campo, espectacular. Vea, 20 años me parece que tiene Zamora y igual Roxxon Rentería. Así es. Y se les ha brindado la confianza y han respondido dentro del rectángulo de juego. Entonces, eso se ve que hay la mano del técnico, pues, en confiar en ellos... Hay un asunto. Sí, Fernando. A ver, algo que es primordial en un plantel, en un equipo, es la disciplina. Porque si el técnico en la charla, previa al coctejo, les dice, a ver, vamos a jugar de esta forma. Primero, unos minutitos para ver cómo se presenta el rival, porque es lógico, tiene que ver el esquema, tiene que ver cómo se presenta el rival. Y luego sí, vamos a aplicar lo que nosotros sabemos, lo que nosotros hemos preparado. Y aquí sí debo rescatar como lo están haciendo compañeros. Y muy bien. Esta mezcla, esta mixtura de experiencia y de juventud en la Universidad Católica, ¿basados en qué? Basados en un esquema que tiene el profesor Rondelli. Ya creo que debemos olvidarnos de que ya no es que Rondelli supo capitalizar el trabajo que le dejó el Sarchi. Ya, eso ya es historia. Él ha escrito la historia nueva en Católica, precisamente jugando los últimos partidos de la Liga Pro el año pasado y ahora comenzando bastante bien su participación. Ah, no, pues que no ganó el fin de semana. Es que no se puede ganar todos los partidos en el fútbol. Ningún equipo creo que está como para ganar todos los compromisos que se le presentan. Además, está concentrado a nivel internacional también. Exactamente. Hay ese tema. Ojo, ojo Fernando que mira a Católica y empieza ganando el campeonato. Le ganó a Musurruna. Le fue a ganar en Echaleche, Universidad Católica. Y yo en ese partido decía, porque ese partido me tocó para el canal, y decía, acá viene el técnico Rondelli. Miraba la alineación de Musurruna y la alineación de Católica. Mientras Musurruna te ponía un forward, uno, uno, un forward, en serio, uno. El cuadro de Católica te ponía tres tanques arriba, tres artilleros arriba, tres delanteros de veras. Y hay que ver cómo Ismael Díaz... Y resulta que el panameño marcó los dos goles ese día, en Echaleche, marca el gol en el partido del campeonato, en el anterior, en el último que juega aquí en el Olímpico Atahualpa, y marca ayer. Digo, marca en Copa Libertadores de América. Marca en Copa Libertadores, es decir, va cuatro goles. Y marca ayer, claro. Va cuatro golcitos y ya va Ismael Díaz el panameño. Sí, señor. Entonces no es tema de coincidencia, ¿no? Y eso es mano de técnico, porque con el aval de él seguramente vino Díaz. Lo trajeron, claro. Claro, por supuesto, seguramente con el aval de él vino Díaz. Vea, jugársela con el chico Cuero, el arquero de... De Católica. De Católica, sí. Que usted lo veía, Darwin Cuero, sí, en varios equipos, pero era suplente, pues. Claro. No era titular, pues, Darwin Cuero. ¿Quién era suplente de Galíndez? De Galíndez, no sé si estuvo el propio Cuero. Estuvo Cuero. Estaba Cuero. Estaba Cuero. Por eso se decía que la responsabilidad de Darwin Cuero era fuerte. Estuvo Cuero. Porque lo que deja Hernán Galíndez es ese legado de un arco con mucha jerarquía. Muy bien, cuidado. Y no pidió otro jugador, no pidió otro arquero. No pidió. Decía Paul. A Católica. Ojo, Católica contrató a Pepe Cárdenas. Cárdenas es el... Ojo que Cárdenas, en teoría, era el llamado. Uno dice, si uno contrata a un jugador, tras la salida de Hernán Galíndez, uno diría, ese era el jugador, el llamado a ser titular. Pero Darwin Cuero, con mucha experiencia, con mucho trabajo, se puso a ganar puesto ahí. Claro, claro. No, es que, a ver, uno piensa, sí. El tema es que Rondelli, Católica, confía mucho en su gente. Sí. Confía demasiado en la gente que trabaja con ellos, sobre todo en formativas. Y le va dando el espacio suficiente y Rondelli viene de eso. Ahora, Cuero no es producto de las formativas de Católica. No, porque viene de ese Lenin. Por el estilo del Nacional. Claro. Claro. Cuero pasó por el Nacional, después viene Católica. Pero casi nunca tajó. No, no tajaba, no tajaba. Nunca fue titular. Porque el titular siempre fue Galíndez. Entonces, uno decía, formación de Católica, Galíndez y 10 más. No había... Salvo... Ah, Facundo también, Facu también, Martínez. Estuvo en el Nacho, en el América, Aucas y Católica. Y ninguno se confundió. O sea, ninguno era titular, pues, Darby Cuero. En ninguno. Ahora, yo les quiero decir algo, compañeros, que a mí me parece súper interesante analizar. Miren lo importante de las pretemporadas. Estaba revisando y Católica, yo recuerdo tres partidos amistosos. En los tres partidos amistosos con Rondelli, Católica no pierde un partido. Si ustedes me preguntan, hoy Católica es invicto en el 2022, obvio, no solo, por lo que acabo de puntualizar Andrés, su triunfo ante Mucho Runa, el último empate que tuvo en la Liga Pro. Y esta victoria en Copa Libertadores de América, ante Bolívar de La Paz, y recordemos que en La Paz empató, empató 1-1 y gana. Entonces, hoy Rondelli va a enfrentar a Liga Deportiva Universitaria en Casa Blanca con un equipo que ha sido invicto. Y una liga que realmente ha tenido muchísimos problemas dentro de su estructura técnica. Ahí, por ejemplo, yo digo, Andrés, Rondelli, ¿qué tiene que hacer? Aprovechar ese bache. Totalmente, totalmente. Tiene que aprovechar eso, ¿no? Es decir, a ver, ahora Rondelli tiene la oportunidad, de aparte de las contrataciones que hizo Católica, porque acuérdense que arriba está, por ejemplo, el jugador Alzugaray, que él fue ratificado en la temporada anterior. Está el propio Ismael Díaz, que llegó esta temporada, y resulta que no se equivoca a Católica en contratarlo, porque le está dando réditos deportivos hasta el momento, y eso es positivo. ¿Quién más está de delantero? Hay otro delantero en Católico. Hay otro delantero que no ha sido hoy la pieza fundamental, o tal vez no... Pero que contribuye, colabora. ¿Quién está ahí? O sea, tiene nombre, Andrés, pero no ha tenido, digamos, esa jerarquía, que es Cristian Martínez Borja. Exacto, exacto. Me estaba olvidando del parce. Yo quería referirme, porque creo que es necesario puntualizar, no es que quiera dañarles el día a los intas de Universidad Católica, a los intas del fútbol, pero es cierto algo, que un triunfo puede ocultar algunas falencias de un equipo. Así es. Y una de las falencias más fuertes que tiene por hoy el profe Rondelli es precisamente el colombiano Martínez Borja. ¿Por qué? Porque Cristian ayer cometió algo que yo le perdono, vea, con todo respeto a Zurita, le perdono a cualquier muchachito joven que por la inexperiencia, por las ganas y todo lo demás, cuando el portero del Bolívar tenía el balón y quería sacar, va y choca. Ese primer choque ya era para Cartulina Amarilla, ¿no es cierto? Pero luego le esquiva el portero y va a sacar otra vez y nuevamente se interpone. Creo que, analizándolo, digo, es tanta la desesperación por retomar un estado físico y de fútbol del colombiano Cristian Martínez Borja, que lo ha demostrado acá en nuestro fútbol, que está haciendo que cometa una serie de errores. Creo necesario por parte del técnico, del profe Rondelli, a ver, a ver, conversar con él, conversar en la práctica, a ver, algo está sucediendo, creo que necesitas un poquito de tranquilidad, un alto examen y más que todo mirar, como suele decirse, compañeros, mirar los trozos de lejos, uno o dos partiditos, porque de lo contrario va a ser, en lugar de un jugador, un aporte de un experimento, y que nosotros sabemos que es un gran jugador. Sí, pero, ojo, Martínez Forja en cualquier momento la revienta, ¿no? Los delanteros, sí, pero los delanteros, los delanteros tienen esos instantes, Fernando, es decir, al delantero, así como decirle, bueno, hoy te responde, mañana te responde, mira que ahí está este jugador que contrató Liga Deportiva Universitaria, que en 10 años marca 7 goles y Liga lo va llevando, por si acaso, a ver si este año es cierto, ¿no? Que Borja es un jugador que uno dice, tiene esa garantía, en algún momento se va a destapar, ah, lo que dice Fernando, por supuesto, es un jugador que hoy no pasa por su mejor momento, gracias a Dios, para Católica, hoy está enchufado Ismael Díaz, o sea, hoy Ismael Díaz, ese panameño que se lo trajo, pero nadie ha hablado de él, nadie ha hablado de él. Ojo, bolito, cuidado, que apenas vamos dos fechas en el campeonato, entonces, resulta que el par se puede llegar este día sábado, enfrentar a Liga Deportiva Universitaria y ponerle dos que tres, entonces, no se sabe, no se sabe, los delanteros son de esos, los delanteros hacen de esos. En Liga, Andrés, tú recuerdas, Cristian Martínez Borja, no es quien empezó haciendo el goleador, igual, bajito, el primer semestre, segundo semestre es que comienza a hacer el par se... Un momento, que él despuntó, que fue importante para llegar incluso a una final. Y el cierre de él es lo que lo deja con ese brillo para el Junior de Barranquilla, y el Junior lo retoma y comienza la hinchada de Liga a extrañarlo, porque el primer semestre de Martínez Borja fue muy irregular, el segundo semestre, entonces, yo creo que el tema es que Católica hoy tiene variables, variantes, posibilidades. Hoy tiene con qué Católica, eso es bueno para Católica, eso es bueno, porque, fíjate, estamos hablando de tres atacantes, son los tres, está el jugador Alzugaray, está el propio Martínez Borja, y está el propio Ismael Díaz, por Dios, estamos hablando de tres, de tres, cuantas ofensivas. Sobre este partido, sobre este partido, quiero saludarle al profe Roberto Tapia, desde Suecia, que ayer decía, recordarás, Paul, que no se va a dar aquello del clásico en Copa Libertadores de América, el clásico de Estrón, que es Bolívar, lo cierto, por un lado, y también nos decía, que el momento futbolístico de Ecuador es mucho mejor, el momento futbolístico de Bolivia, y que eso, a nivel de clubes, puede significar... Pero eso ya es, eso ya es un buen tiempo, mi querido Fernando, el momento del fútbol ecuatoriano, al menos a nivel de clubes, ¿no? O sea, a nivel de selección igual, esta vez. Por Dios, si la selección está bien, los clubes, se entiende que están muy bien. No, por supuesto, por supuesto, por eso te decía yo el otro día, que el nivel competitivo de Liga Pro no es cualquiera, no es así nomás. El nivel competitivo de Liga Pro es interesante, con todo y lo que tengamos que pasar a veces, ¿no? Y si el profe nos dice, yo les dije, Católica iba a pasar de fase por condiciones propias, y por el momento que vive Ecuador en lo futbolístico. Saludos nuevamente hasta Suecia, que nos mira todos los días del programa, saludos para Jaime Castañeda Cabrera, igualmente, que nos mira desde la Tacunga, y que nos envía unas felicitaciones por el programa, para Jorge Lafebre, gracias, igualmente, Santiago Parra Aguilar, está tratando de comunicarse el profe Javier Callambe, que está en Oman, con la selección de marcha de Ecuador, y nos dice que hay unos problemas para conectarse, lastimosamente, ojalá no me pueda enviar un videíto que va a grabarlo, con los deportistas que están listos para el Mundial, así que... Para el Mundial de Marcha, qué bueno, que marche bien Ecuador, eso es importante, que marche bien, porque esa es una disciplina que para nosotros ha significado oro olímpico. ¿Con quién le toca a Católica, en tercera fase? ¿Paulo? No era con el clásico rival del Bolívar. Con Dio Estronges. Con Dio Estronges. Ahí... Entendía que con Dio Estronges. Claro, con Dio Estronges, sí. Le toca de... ¿Por qué a Barcelona le toca con el América? A Barcelona, con el América de Brasil. Mira que ahí es... América de Minas Gerais, ese le toca. América de Minas Gerais. Ese es el equipo. No es tan conocido, digamos, no es conocido el América de Minas Gerais. Minas Gerais es una zona donde... ¿Ah? Demostró de qué está hecho este equipo. Sí, sí, sí. Yo le digo una cosa ahí, otra vez, como la analizábamos antes de esta jornada. Yo, al menos, qué preveo, yo no sé si comparten los compañeros, pero yo creo que es otra llave muy accesible para los equipos ecuatorianos. Usted me pregunta, yo digo que Católica, lo que mostró ante el Bolívar, ojo, Bolívar en ciertas partes del partido, la verdad que me daba desesperación, porque era un equipo que estaba tan falto de fútbol, que no tenía la capacidad de receptar bien la pelota, cuando quería entregarla al compañero, la botaba lateral, se confundía, no se hallaban, es decir, hay conceptos básicos que uno no puede perder, es decir, recibir bien la pelota, alzar la cabeza y entregarla a su compañero, y eso me parecía que esos fundamentos básicos carecían en el Bolívar. Parto de ahí para decir que Católica, mostrando lo que mostró, con estos jugadores que ya los recapituló Andrés, con los Ismael Díaz, con un Cristian Martínez Borja un poco más enchufado, con Draper, con William Ceballos, con Zamora, que ya se mandó un golazo, bueno, me parece que Católica tiene garantías para acceder a la siguiente fase. Y no se diga Barcelona, que con un equipo casi desconocido, ojo, es brasileño, pero con la jerarquía de Barcelona, me da la sensación que podemos asegurar que tenemos muchas posibilidades para tener dos equipos vivos. Hay buena opción, sí, hay buena opción de que tengamos dos más en Copa Libertadores de América, ahí es opción, porque ya están Independiente del Valle y Emelec, entonces habría que ver, ¿no? Habría que ver, y cómo va conduciendo la llave que se va dando en la Copa Libertadores de América hasta llegar a la fase de grupos. No sé si, por ejemplo, a Barcelona en qué grupo le correspondería siempre y cuando pueda acceder a esa llave. y Católica también, porque eso ya está dibujado, es decir, eso ya está desde el principio, ya ve tal, ya ve tal, ya ve tal, y le pone ya en el grupo que le correspondería enfrentar. No van a sorteos, mi querido Andrés, pregunto. A sorteo, no, 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 en este caso para el grupo no, pues no ve que, es un tema de que está, el grupo ya está vacío ese huequito, claro, el grupo ya está, por ejemplo, el G1, ya va directo, es otra cosa. El sorteo es mientras, mientras esté, por ejemplo, ya en octavos de final, cuartos de final, ahí es sorteo, tipo Champions, ¿no? Acá, en cambio, las llaves están conectadas, es decir, el ganador de la llave A con el ganador de la llave B, y ese se enfrenta con el de la C y el de la G, y el G1, el G2 es el que entra a tal grupo, es una cosa así. Entonces, por eso valdría la pena que revisemos eso, ¿sí, Fernando? ¿Cuándo? Antes de irnos a la pausa, y son 11 de la mañana con 40 minutos, quiero decirles que hay 18 acertantes para la camiseta de Barcelona mañana. 18 acertantes, qué locura. Tú vas a estar con la camiseta, ¿no? No, ahí la tengo la camiseta de Barcelona, claro. Sí, mañana va a ser la entrega de la camiseta, así que atentos, ya les voy a dar a conocer cuáles son los ganadores al retornar, cuando hablemos de Barcelona, porque hay mucho que hablar de Barcelona, hay otros, bueno, también hay que hablar de la fecha, que comienza mañana la tercera fecha. Sí, 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 al volver les hablamos de Barcelona, porque se merece, Barcelona hizo un gran papel, al igual que Universidad Católica, Católica que tiene ese Facundo Martínez que prodiga fútbol, lo que quiere, y bueno, una gran plantilla definitivamente, los chicos que se unen en Católica igual. y obviamente hablarles de Barcelona, Barcelona, que cómo es que llega también a esta fase y luego mirar cómo le toca el tema de grupos en cada uno, ¿no? Tanto de Barcelona como también de Universidad Católica, que son los dos equipos que ya han superado y están en la siguiente ronda para ahí sí ver si ingresan o no a la fase de grupos, si no les tocaría quedarse en Copa Sudamericana, pero ojalá y enhorabuena por el fútbol ecuatoriano, Barcelona y también Católica vayan a la fase de grupos. Ya volvemos con más. No la oigas, escúchala. 95.1, Inbagura. Sonorama, la gran señal nacional. Inicio de espacio publicitario. Que tu hogar sea un refugio. Construye con acero sismo resistente Ande. Seguridad, calidad y confianza. Ande, el mejor acero para la construcción del ecuador. Encuéntranos en los mejores distribuidores a nivel nacional. Ande, fuerza interior. Con la ausencia de Suzuki, the next level. En Sonorama, Ruedas, con Hugo Vargas. Bienvenidos al campeonato mundial de rally en Suecia. El finlandés que el Robampera consiguió el tercer éxito de su carrera por 22 segundos. Después de que su compañero de equipo en el Toyota, Gazoo Racing Yaris, Elvin Evans, se estrellara en un banco de nieve el último domingo. Robampera lidera la serie con 14 puntos después de la segunda prueba de un total de 13. Robampera solo tenía cuatro meses de edad cuando su padre triunfó en la única cita invernal del World Rally Championship en el 2001 con un Peugeot 206 World Rally Car. Cinco pilotos diferentes lideraron durante una rápida y espectacular jornada de apertura cerca de Umea en el rally de Suecia más septentrional de la historia. Robampera recuperó la iniciativa al principio de la segunda etapa, pero Evans le pisó los talones antes de su inoportuno abandono. Evans estaba luchando por superar una penalización de 10 segundos impuesta el sábado por la noche cuando se estrelló. Continuaremos. Aunque una aplicación te diga la dirección que debes seguir. Gira a la derecha. Tú sabes que perderse en la ciudad es la mejor forma de conocerla. Vía equivocada. Time to play. Nuevo Suzuki Vitara desde veinticinco mil cuatrocientos noventa dólares. Agenda tu test drive ahora. Disponible solo en SZK Store, Quito, Guayaquil, Cuenca, Yambato. Suzuki, the next level. Aplican restricciones. En Sonorama. Jueras. Con Hugo Vargas. Con el oficio de Suzuki, the next level. Muy bien, las once de la mañana con cuarenta y cinco minutos. Once horas con cuarenta y cinco minutos. Maris quería siete mares. Lo mejor en comidas del mar. Calidad y experiencia. Atención sin igual. Productos frescos para tu paladar. Disfruta todas nuestras especialidades. Despliegue a domicilio al cero noventa y nueve ocho cuatro siete treinta y tres catorce. Estamos en la Juan León Mera y la niña esquina Marisquería Siete Mares. Andec, tu hogar sea un refugio. Construye con acero sismo resistente. Andec, según seguridad, calidad y confianza. Andec, el mejor acero para la construcción del Ecuador. Por favor, encuéntranos en los mejores distribuidores a nivel nacional. Andec, fuerza interior. Este quincenazo en supermercados aquí. Ahorras más y vives mejor. Fanta mil trescientos cincuenta ml, setenta y nueve centavos. Chocolisto doscientos gramos, uno con treinta y nueve. Pan gelatón y por cuatro, dos con veintinueve. Cereal doscientos treinta gramos, dos con cincuenta y nueve. Gatorade cuatrocientos setenta y trece ml, ochenta y cinco centavos. Frutaris dos mil ml, setenta y nueve centavos. Doscientos cincuenta gramos, uno con nueve. Este quincenazo, ahorras más. ¡Aprovechalo! En supermercados aquí, ahorras más y vives mejor. Si piensas construir, decorar o remodelar. Ven aquí, dime, aquí, di manos a la obra. Si lo puedes soñar, lo puedes diseñar. Ven aquí, dime, aquí, di manos a la obra. Para todos tus proyectos, la mayor variedad. Ven aquí, dime, aquí, di manos a la obra. Aprovecha nuestro peta en construcción y acabados y asegúrate de tener los mejores resultados. Ven aquí, dime, aquí, di manos a la obra. Hola, soy George Washington, el apuesto hombre del billete de un dólar. Tengo un mensaje para ti. Estas vacaciones, dale un descanso al dinero en efectivo y utiliza Pacificart. Así podrás visitar bathrooms, digo, baños, y disfruta del rafting, el canopy y, obviamente, la melcocha. Porque con Pacificart todos nos merecemos unas vacaciones, hasta el dinero en efectivo. Difiere tus consumos con Pacificart. Aprovecha dos meses de gracia y participa en el sorteo de órdenes de hospedaje. Pacificart, historias que vivir. Banco del Pacífico. Thank you, Pacificart. Aprovecha esta promoción exclusiva para Ecuador. Suscríbete a Star Trust con un 50% de descuento por seis meses. Y disfruta la Liga Pro desde donde quieras. Apúrate, suscríbete antes del 17 de abril. Y no te pierdas toda la Liga Pro en vivo por Star Trust. Fin de espasto publicitario. El gran equipo deportivo de Sonorama le está informando al país. Muy bien, son 11 horas con 47 minutos. Universidad Católica que, así como Barcelona, han asegurado ya al menos su participación en Copa Sudamericana. Y lo que se espera es lo siguiente, ¿no? Seguir en la Copa Libertadores de América para ambos elencos. El caso de Católica que tiene que enfrentar a Diestronjes, obviamente. Y Barcelona, en cambio, que tiene que medirse. Antes decirles que Católica, el partido de ida lo va a jugar en la capital de la República. Lo va a jugar acá, en el Estadio Olímpico de Atahualpa. Y el de la vuelta será en La Paz, allá con Diestronjes. Eso es lo que tiene. Y obviamente tiene su pase asegurado para la Sudamericana de este año. Eso es lo que tiene, por el momento, el equipo de Universidad Católica. Barcelona lo propio. Barcelona tiene que enfrentarse, en cambio, con el equipo de Diestronjes. Es el plantel que, obviamente, al cual tiene que medirse el equipo de Barcelona, después de hacer una gran participación ante el equipo de Universitario de Deportes, ante el cuadro peruano. Bueno, hizo muy buena, y ahora tenemos ahí el caso de Jorge Célico, que tendrá esta dura responsabilidad de enfrentar al equipo atigrado, que es el de Estronjes. Y también lo tiene que hacer el de Barcelona, tiene que medirse ante América, de Minas Gerais. El Católica tiene que ir a La Paz. Barcelona tiene que enfrentarse con el América de Minas Gerais, ya en esta etapa 3 de la Copa Libertadores de América, y ver si accede o no a la fase de grupos. En eso está el equipo canario. Ha llegado Jorge Célico, y a propósito, a nuestros amigos que acertaron en el tema del pronóstico, de que Barcelona pasaba la siguiente ronda en Copa Libertadores de América, ya ahí está su camiseta lista, y mañana vamos a hacer el sorteo entre los 18 acertantes. Entre los 18 acertantes, ahí les vamos a decir, obviamente, que es lo que va, quién se va a hacer acreedor a la camiseta de Barcelona. A todos quienes participaron y tuvieron la gentileza de estar con nosotros en este concurso de Copa Libertadores de América. Después, a ver, entonces, Barcelona ya con Jorge Célico, enfrentar a este cuadro brasileño, puede ser, digamos, que consiga también su pasaporte. ¿Por qué no? Eso sí, Barcelona termina de local. Así es la participación de Barcelona. Primero le toca ir a Brasil para enfrentarse, y después tiene que recibir, en cambio, en el Monumental. Así le corresponde al equipo canario. Eso le toca, ¿no? Por tener mejor ubicación en el ranking estadístico, mientras que Católica es lo contrario. Católica parte como local y termina de visita en La Paz. Mejor se herrera como local. Sí, siempre, claro. Siempre, siempre. Pero hoy en un partido, antes de entrar al tema... El que está mejor ubicado, claro, siempre termina en casa. Y siempre va a ser lo mejor terminar en casa, ¿no? Así es. Pero, vean, en estas instancias, hay que tratar de hacer partidos buenos fuera y dentro de casa, ¿no? Y en lo propio pasó con Barcelona, ¿no? Con el propio Universidad Católica, vean. Sacó un empate afuera y vino acá en casa y ganó su partido. Y listo con eso. Cuando un equipo está muy bien trabajado... Sí, por supuesto. ...la verdad que es relevante eso. Que, claro, en teoría siempre es bueno cerrar de local, pero vuelvo a insistir, mire, claro ejemplo, Barcelona y Católica muy bien preparados para estas dos llaves. Ojalá que les vaya de esta manera. Ya les iba a decir, antes de entrar al tema de Barcelona, hoy, 3 de marzo, hay un partidazo en el Atanasio Girardot. Este sí es un verdadero partido de finales y de semifinales de Copa Libertadores de América. ¿En Medellín? En Medellín, sí. En la ciudad de la eterna primavera, en Medellín. Allí juega el Atlético Nacional versus el Olimpia de Paraguay. En el partido de ida, en Paraguay, 3 a 1 ganó el decano. Ahora, el equipo verdolaga tiene una tarea durísima. Yo creo que, obviamente, como no pesa el gol, el gol de local, recuerdo el gol de visitante, bueno, es una diferencia de dos goles que tiene que ser el equipo verdolaga para exigirse y seguir vivo en la siguiente fase. La que te la tiene fácil, es el Olimpia. 3 a 1 el marcador en la llave de ida, en esta revancha. Pero si el gol diferencia, sí sirve, ¿no? O sea, ganas 3 a 1, no puedes ganar 1-0 y listo. Pero por supuesto, Miquel Lerín. O sea, ahí es que... ¿Se acuerda que en la final, ahí, Fernandito, creo que nos hacía... nos hizo confundir, pero es que es lógico. O sea, si uno gana 10 a 0, obvio que hay diferencia. Yo decía en el tema de la localidad y la visita, ¿se acuerda que antes empezaba? Pero claro, eso queda claro. Entonces, 19 con 30 minutos, compañeros. Buen partido para verlo también hoy en el marco de la Comebol Libertadores Fase 2. Sí, sí, sí. Ya que puede mantener la ventaja el Olimpia. O el colombiano, el equipo colombiano, pues logra, emulando a la América de Minas Gerais, ¿no? Que no tenía precisamente, pues, las de ganar y, sin embargo, demostró que en el fútbol todo es posible. Pero creo que es necesario referirse a lo hecho por Barcelona. A ver, ¿cuántas veces ha ganado Barcelona en Lima? Esta es la primera vez que gana en Copa Libertadores. ¿Tú? Es la primera vez que gana en Copa Libertadores de América y con uno de los mejores equipos hoy por hoy del fútbol peruano. Siempre. Sí, equipo gratis. Siempre, universitarios de los grandes de allá. Ayer, el estadio totalmente... Universitario, Alianza Lima, son de los equipos tradicionales de Perú. Sí, sí, señor. 38 mil personas. Claro, estaba lleno el estadio. Vean. En el Nacional Lima, ¿no? En el Nacional jugaron, sí. Barcelona entra... Claro, no jugó en el estadio. Barcelona entra entre los 11 equipos que han ganado a nivel de Sudamérica en todas las canchas. Ahí está. La Boca, Peñarol, Nacional de Uruguay, los brasileños Flamingo, Palmeiras, Cruzeiro, Gremio, el Paraguayo, Olimpia y Cerro, son los equipos que han ganado en todas las canchas. Ha ganado en todos los países. En todos los países. En todos los países. En todos los países. Claro, porque así como que todas las canchas, uno dice, a ver, no, pues si vino a Paraguay, jugó en Asunción, era en Ciudad del Este. Es verdad. Jugó acá en Luque y no ha ganado. Entonces, no, no, no. Ha jugado en todos los países. Sí, señor. De acá del continente, de esta parte del continente, de Sudamérica, y ha ganado. Y han ganado. Ha ganado en todos los países. Sí. Eso es bueno. Eso es bueno, vea. Eso es bueno destacar de Barcelona, ¿no? Por eso siempre se da un equipo grande Barcelona, por todo lo que tiene, por todo lo que posee. A propósito, ahí nos pueden escribir al 0, triple, 9, 120 mil. Los hinchas de Católica, hinchas de Barcelona, que quieran opinar, que están felices, que están contentos. Obviamente con lo de Barcelona, que es bueno. Es muy bueno lo que ha logrado. Andrés, ayer hacía, yo estuve atento a la transmisión, pero realmente que causó furor el asistente técnico, ¿no? Segundo, Alejandro Castillo. A Castillo, claro. Más elegante que... Elegantísimo, ¿no? Sí, 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 sí. Elegantísimo, segundo Alejandro Castillo. Muy bien. Con su terno plomo, una corbata rosada... Muy bien, Castillo, sí. Una camisa lila... Con su terno a Paola, a ver qué tal le queda. No, igual Bolito le encanta andar así, todo elegante. Ahí está, ahí la fotografía y todo. Ahí dejó la foto, para que no le llamemos. Claro. Entonces, ahí está. Ayer, 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 sí, pero las, las, netamente, todas las órdenes, digamos así, se dio desde la parte arriba con Jorge Fortunato Célico, ¿no? Por supuesto, claro. Vía telefónica, lo veíamos que daba, daba, daba estas indicaciones al cuerpo técnico de Barcelona que quedó encargado y bueno, pues, ayer se vio este, este Barcelona que no hizo un gran partido, ¿por qué? Porque se quedó tempranamente con diez elementos. Sí. Con la expulsión de Lucas Rosa. Con la expulsión, la jugada de, de Lucas. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Sabe que, no sé, pero capaz la fuerza por, por ir a pelear esa pelota, por ir a ganar esa pelota, me parece que sí, que deja ahí un tantito expuesto y todo lo demás y el árbitro le, le castilla con roja. Pudo hacer algo más para que no sea expulsado, sí, pero ya pues se dio así las circunstancias y Barcelona tuvo que, que mover las fichas rápidamente. Entonces, debió mover fichas rápidamente. Claro, jugó casi veinticinco, treinta minutos del primer tiempo con diez elementos y todo el segundo tiempo. Entonces, Barcelona, pese a que jugó con diez elementos, fue mucho más peligroso que el equipo peruano. Y hay que decirlo así. Claro, porque los peruanos tenían la pelota, tenían el balón y llegaban muchas veces y todo ya sin ese poder ofensivo para hacerle daño a Barcelona, mientras que Barcelona tenía uno o dos, pero llegaba con real peligro. Claro, claro, acá uno de los, de los elementos importantes en torno al partido fue Burray, ¿no? Que atajó. Claro, claro, fue otro. Claro, sí, sí, carcelé al minuto veinticinco, mi querido Andrés, es quien pierde la pelota cuando Barcelona atacaba por la banda izquierda. Ahí es que se provoca el contragolpe en cuestión de segundos, viene el contragolpe, rompe la trampa de Loza y el delantero peruano, y Sousa le tocó, no tenía otra. O sea, no tenía otra. No tenía para dónde. No tenía para dónde, ¿no? Ahora, oiga, de lo mejor de Barcelona me parece lo de Manuel Martínez, Burray, ¿no es cierto? Me parece que, que, que están ahí en el podio de, de su rendimiento. ¿Sabes qué, Bruno Piñatares me gustó también el de ahí? Bruno, también, Bruno. Quitando la pelota, siendo el jugador importante. Sí, y por el contrario, yo digo, no me gustó, no sé qué le pasó, yo lo vi muy apagado, muy parco a, al jugador, al lateral derecho. A ver un castillo. A ver un castillo. Sí, lo vi muy, pero muy... Estamos mirando, no, no en lo habitual de Bayron. Ojo, que Bayron es aquel que nos tenía acostumbrados a coger el balón, irse como un carrilero, carrilero neto, de llegar casi hasta la última tiza y desde ahí poner los centros. Claro. No sé si este cambio, porque el partido anterior también lo vi de la misma manera, ya se queda un poco más, ya no es el explosivo. A lo mejor no está todavía en su mejor momento. Me atrevo a pensar de que se lo utilizó demasiado pronto, antes de que se recupere al cien por ciento. Lo que pasa, Fernando, es que hay partidos y partidos, creo yo. O sea, yo creo que hay partidos que te dan esa posibilidad de que el jugador pueda estar de medio campo hacia adelante, sube y baja. Hay otros partidos que realmente necesitas vos concentrarte primero en que no te lleguen a hacer daño antes de atacar. Entonces, yo creo que ayer era uno de esos partidos en concentrarte a que el rival no te llegue por los costados, no te haga daño, porque caso contrario, claro, podías dejar sin la clasificación a tu equipo. Entonces, yo creo que fue uno de esos partidos. Y ayer, y ayer Lenin, yo lo vi a ver a un castillo un poco incómodo incluso. O sea, él, uno se lo ve en el performance, en su gestualidad, los signos gestuales de un jugador son muy claros, porque él, claro, era como que ya llegaba a la mitad de la cancha y gestualizaba, gesticulaba y decía, bueno, me tengo que retroceder. Claro, entonces, la labor principal desde la parte técnica táctica era que él tenía que aguantar mucho más y el minuto veinticinco se quedó con un hombre menos. Entonces, tenía que mantener en su primer curso, marcar. Y vas aún cuando tenías a ese lado a Quispe, que es uno de los jugadores jóvenes de revelación en el equipo de Perú. Rapidísimo, de buen toque, de buena pelota. Entonces, claro, lo primero que tenías que hacer es, a ver, aguanto que no me hagan daño y si es que tengo el chance, claro, voy de medio campo y hago daño. Pero lo primero, lo primero, Barcelona necesitaba no perder. Que no le marquen, ¿por qué? Porque ya estaba clasificado con el 2-0 que obtuvo acá, con el empate Barcelona no tenía problema. Me preguntaban, Lenin, claro, ayer estuvo segundo Alejandro Castillo como asistente, pero quien dirigió también en el primer tiempo alrededor de casi todos los 45 minutos fue Jonathan Mejía. Tanto curioso, Jonathan Mejía es, o era, el analista de video en la época de Fabián Busto. Debuta oficialmente como director técnico, este analista de video, como director técnico en un partido de Copa Libertadores de América. La verdad que es muy curioso, muy poco común, un debut así en el fútbol profesional. Pero ojo, mucha gente dice, ¿qué va a ser un analista de video? Ojo, los analistas de video son profesionales de la dirección técnica, es decir, un director técnico se forma como estratega profesional y luego se especializa como preparador físico, como asistente, como director técnico o como analista de video. Así que no era cualquier persona ayer quien estaba junto a segundo Alejandro Castillo como es este caballero Jonathan Mejía. No, no, por supuesto, es decir, cada uno va cumpliendo su función y aporta muchísimo para la parte del cuerpo técnico porque hoy en día al menos que ha avanzado tanto la tecnología, bueno, hay tantas y cuantas cosas que se van a sumar. Correcto, vamos a los cinco minutos, sonorama amigos, y enseguida volvemos con más aquí en Zona Deportes. Si tú estás escuchando este mensaje, también lo hacen un millón y medio de personas en setecientos cincuenta mil vehículos que en este momento circulan por la ciudad de Quito. Anuncia en radio. La radio vende. Amplifique su imaginación. Escríbenos a ventas arroba sonorama punto com punto EC o llámanos al sesenta veinte veinticinco. La radio reyes, la radio, métaselo en la cabeza. Inicio de espacio publicitario. El sonorama. Doce horas. Un minuto. Doce horas. Un minuto. Para compartir y discutir temas de su elección. Intercambiar mensajes al instante. Arroba radio sonorama. Es nuestra dirección en Twitter, donde usted estará más informado. ¿Quiere sentir que es parte de nuestra programación? Ingrese a arroba radio sonorama y siga más de cerca la actualidad noticiosa, deportiva y musical. De una forma práctica y sencilla. Arroba radio sonorama. Es el Twitter de Sonorama. La gran señal nacional. El siguiente es un programa informativo, apto para todo público. Con el auspicio de Egoazanitas, lo bueno de estar sano. Vamos directo a la información. En cinco minutos sonorama. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Aquí iniciamos con la información en los cinco minutos sonorama. Más de ciento nueve millones es el presupuesto requerido para las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del dos mil veintitrés. Esa fue la cifra que aprobó la noche de este miércoles el pleno del CNE en su sesión ordinaria número doce. Según el órgano electoral, el presupuesto responde a la situación económica del país, pero sin poner en riesgo a la calidad ni la transparencia de las elecciones seccionales. El presupuesto aprobado incluye, entre otras cosas, la renovación y repotenciación de los equipos informáticos. 17 debates para las prefecturas y 21 debates para las alcaldías. También se tiene el rubro de la renovación de equipos informáticos, por lo que se deben adquirir nuevos servidores, herramientas informáticas, licencias. Esto debido a que los equipos informáticos ya han cumplido su vida útil y se necesitan hardware y software para el desarrollo de todas las aplicaciones informáticas. Contemplando aquí también la gran cantidad de información que hay que procesar en estas elecciones. Otra actividad que no estuvo contemplada en las elecciones del dos mil diecinueve es la realización del voto telemático en el exterior. En las próximas elecciones se va a realizar el voto telemático en 37 oficinas consulares, en 50 zonas electorales y en 26 países. Se ha aumentado también el rubro para los kits de bioseguridad, ya que mientras las autoridades no declaren al país libre de la pandemia de COVID-19, el Consejo Nacional Electoral no puede ni arbitraria ni unilateralmente dejar de lado este presupuesto para los kits de bioseguridad. De su lado, a favor de este presupuesto para las elecciones del dos mil veintitrés, votaron a favor la presidenta Diana Tamahín y los consejeros Estela Acero y José Cabrera, aunque este último con algunos reparos y el anuncio de la creación de una veduría. De su lado, Elena Najera criticó varios tramos de la proyección presupuestaria y alertó a la Contraloría General del Estado para que se active y observe con detenimiento los contratos, especialmente en el área de comunicación del CNE. Así lo dio a conocer luego de que no votara a favor de este presupuesto. Llama la atención que para un caso sí se argumenta la austeridad, como en el tema del voto electrónico, que es el informe, que no es informe técnico, que ya lo dije, que debe primar en el país y no se considere de igual manera para el caso del gasto generoso, por decirlo menos, sobre más de 12 millones de dólares que se pretende gastar en contratación también de publicidad. La presidenta del organismo, Diana Tamahín, espera que este presupuesto de más de 109 millones de dólares sea solo un referencial y el ejecutado sea menor. El monto para los kits de bioseguridad podría no ser necesario si se supera la pandemia hasta el día de las elecciones. Denise Salazar en Noticias, Sonorama tiene la palabra. Seguimos con información internacional en los cinco minutos, Sonorama. En Ucrania, tropas rusas avanzan posiciones en el sur tras tomar la estratégica ciudad de Gerson. La nueva ronda de negociaciones, Moscú-Kiev, no impide que la guerra se recrudezca en Ucrania. Tropas rusas avanzan posiciones en el sur tras tomar la estratégica ciudad de Gerson, a orillas del Mar Negro. La ciudad de Mariupol, donde se encuentra el principal puerto ucraniano en el mar de Azov, está bajo el intenso fuego de artillería del ejército ruso. Los bombardeos de la aviación rusa dejan rastros de destrucción como el que se aprecia en estas imágenes en la localidad de Gorenka con barriadas arrasadas. Khartov, la segunda ciudad de Ucrania, todavía está bajo el fuego. Un recuento de víctimas preliminar del gobernador regional informa de 21 vecinos muertos el miércoles. El rechazo de la población al ejército ruso fue palpable en la ciudad de Melitopol, donde se produjeron protestas como las que pueden ver en la imagen en distintas calles y también concentraciones de ciudadanos reclamando el fin de la invasión. Cientos de ucranianos corearon lemas el miércoles contra la presencia rusa en la ciudad. En Energodar fueron cientos los ciudadanos y trabajadores de la central nuclear de Zaporilla, a la mayor de Europa, los que se interpusieron entre los tanques y la entrada. Levantaron barricadas con vehículos y neumáticos para impedir el acceso al complejo atómico. Mientras tanto, el flujo de refugiados aumenta. Ya son más de un millón de ucranianos, la gran mayoría de ellos, mujeres y niños, los que han buscado refugio en los países vecinos. Sonorama FM Información deportiva con Lenín Romero Hola, ¿qué tal, Denise? Buenas tardes. En lo que corresponde ya a la Copa Sudamericana, se comienza ya a dar a conocer por parte del equipo de Munchurruna los precios para el encuentro futbolístico ante el Liga de Quito. Partido que está pactado para el próximo día, miércoles 9 de marzo, a partir de las 19 horas con 30 minutos, en el escenario deportivo del Bellavista. Está 10 dólares la general, 12 dólares la tribuna, 15 dólares la preferencia y 20 dólares el palco. Las entradas ya están a la venta, así que los que quieran asistir a este partido internacional de la Copa Sudamericana, bueno, pueden adquirir ya con el precio de las localidades para vivir este Munchurruna frente al Liga de Quito. Uno de estos equipos pasará a la zona de grupos del certamen internacional. Informó Lenín Romero, Cinco Minutos Sonorama. Usted escucha el boletín informativo Cinco Minutos Sonorama. Finalizamos los Cinco Minutos Sonorama con Daniel Borja en Showbiz. Gracias Denise, la crítica sitúa a The Batman con Robert Pattinson como la versión más oscura y atormentada del Caballero de la Noche. Luego de que Ben Affleck entregara la caracterización de un Batman superiormente fornido, casi fiel al que presenta el grueso de las historias sobre el hombre murciélago y mucho después de la de Christopher Nolan, recrea la que muchos consideran la mejor saga del Caballero de la Noche, con Crystal Blade a la cabeza. Los críticos se preguntan, ¿qué queda por mostrar del superhéroe de la capa negra? La respuesta es sencilla, recrear un personaje mucho más oscuro del que es de sus antecesores. Tobian Merit, presidente de Warner Brothers Pictures, dijo que la dificultad que enfrenta cualquier cineasta es crear un Batman que sea atractivo, dinámico y emocionante, pero diferente a todo lo que hemos visto antes, que puede reinventárselo, que puede encontrar una sensibilidad que no haya sido explotada ya. Esa enseñanza llevó al estudio de Matt Rivers para que genere esta secuela de Batman en una versión mucho más oscura, pues la visión del director Rivers sobre el héroe de DC Comics a cargo de la estrella de Crepúsculo, Robert Patterson, es brutal. Dice Peter DeRoe, crítico de Variety, que ya han catalogado la cinta como una de las mejores, no solo por ser una nueva historia, sino una extensa saga criminal al estilo del cine negro, de tres horas de duración que se adelanta aún más a la psicología y sociología del superhéroe. Daniel Borja, 5 Minutos Sonorama. El bienestar de tu familia es nuestra prioridad. Afíliate a Cuasanitas. Contamos con coberturas médicas de 8 mil a 100 mil dólares. Afíliate. Ingresa a www.cuasanitas.com Fin de espacio publicitario. Con el auspicio de Ecoasanitas. Lo bueno de estar sano. Un panorama ágil de información. O el resumen de 5 Minutos Sonoramas. Con la mayor cobertura. 24 horas de programación con propuestas bien diferentes. Con presencia en los mejores eventos. Porque no tenemos vínices. Sonorama. La gran señal nacional. Programa deportivo. Apto para todo público. La energía explosiva de la afición se vive siempre en Sonorama. La gran señal nacional. Dos en el mediodía con doce minutos. Volvemos con la información deportiva. Y bueno, Católica tendrá que recibir a De Stronger, ¿no? Claro. Cuadro. Cuadro a Tigrado. A Tigrado, dice el De Stronger. Mientras que Barcelona tendrá que medirse al equipo brasileño. Se me fue el nombre. América de Minas Gerais. América de Minas Gerais. Ese es de Minas Gerais. Sí, así es la cosa. Es el América de Minas Gerais. Ese es un equipo que... Vea, yo no lo conocía. No lo conocía. Hay varios Américas en Brasil. Sí, sí, sí. Este es el de Minas Gerais. Claro. Ve el horizonte. Queda precisamente. Así que ahí está. Vea, Barcelona tendrá que medirse a este equipo que le dio la vuelta, como dijo Paulo en un principio. Y le ganó a Guaraní tres a dos. Claro. Para después ir a penales. Y fue más contundente en los penales y se clasificó a la tercera ronda del Sergán. Es cosa seria, ¿no? Sí. Es cosa seria este equipo. Ya que sea brasileño... Ya es bastante. Es otro nivel. Sí, sí. Y que se haya metido a jugar Copa Libertadores de América es por algo. Ya es otra cosita. Es por algo, entonces. Ya tiene otra connotación. Medirse a un equipo brasileño, ¿no? O un argentino. Con respeto a todas las localidades, acá nacionalidades. Así que, no sé, pero creo que después pasamos con la rueda de prensa de Liga. Ya mismo habla la gente de Liga. Piovi va a hablar, así que vamos a escucharme. Bueno, bueno. Vamos a estar porque Liga juega con Católica. Claro. Es uno de los buenos partidos. Este día sábado es uno de los buenos partidos. Independiente del Valladolid, que es también bueno. Claro. Es el campeón con el papá que goleó a Delfín. Sí, 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 sí. Ah, entonces. Ahí está. ¿Están resurgiendo o está bueno eso? Sí, está bien. Eso está bueno para el papá. O sea, que sea todo el año así sería formidable para su hinchada, ¿no? Sería genial para la hinchada del papá. Sería formidable para su pobre hinchada. Oiga, leí por ahí, leí por ahí así un cortito nada más para seguir con Barcelona. Leí por ahí que Deportivo Quito está levantando cabeza. Sí. Sí, que va a ser la noche azulgrana. No, está bien, pues. Pero eso para sacar dinero, para algo. Pero está bien. No, eso le digo está bien. Pero ya, pero ahora tiene que verse ya en segunda categoría. Tiene que volver, claro, o sea, tiene que hacerse sentir en segunda categoría. Ahí tiene que hacerse sentir para dar el paso a la B. Para la B a la A. ¿Cómo no? Caso contrario, vea. No pasa nada. Puedes levantar cabeza, pero si sigue a un hinchada. No pasa nada, claro. Claro, no pasa nada. Es así el tema. Sí, sí, es la realidad. Vea, entonces Barcelona se mide a este equipo brasileño. Primero en Brasil, luego lo hacen en el Monumental. Lo que dejó el partido de ayer, Bayron Castillo sufrió una contractura en su isquiotibial izquierdo, al igual que Erick Castillo. Lo mismo. Gonzalo Mastriani tuvo una contractura en su gemelo derecho. Darío Aymar tiene una contusión en su tobillo izquierdo, al igual que Adonis Preciado. Adonis es en el muslo izquierdo. Así que son cinco elementos que están ahí, digamos, entre algodones o que los tiene que recuperar Barcelona para el partido de la próxima semana. Seguramente será entre martes, miércoles y jueves que juegue Barcelona. ¿Será el 9 y el 16 mismo? ¿Sabe que las fechas no las tenía? ¿Será por ahí? No, no hay las fechas todavía programadas. No hay fechas programadas, pero seguramente deben dar el tiempo. Lo que está es la ida, la vuelta. No, hoy más tarde ya lo conocemos. Seguramente. Claro. Por supuesto. Más tarde ya lo conocemos. Entonces, ya Barcelona, por lo menos para este partido de Copa, de Campeonato Nacional, ahí sí creo que va a tocar dividir equipo, no, porque reitero, Castillo, Bayron, Eric, Castillo, La Culebra, Gonzalo, Mastriani, Darío y María Adonis Preciado están golpeaditos. Y lo de Mastriani, por ejemplo, hay que cuidarlo, porque Mastriani viene marcando los goles y viene haciendo bien las cosas en Barcelona. Son cuatro titulares, porque Adonis Preciado, bueno, entra la variante, pero de los otros son cuatro titulares. Claro, son cuatro. Entonces. Si es una afectación, claro, sí, sí. Hoy en Barcelona, compañeros, ¿saben quién? La Culebra. Se ha convertido en un jugador muy, muy importante. Y no te olvides de Bayron, es decir, Bayron, sí, puede ser que el partido no respondió, pero va el otro partido y olvídate. Claro. Está mucho mejor la Culebra por todo lo que pone. Es el hombre que demuestra esas ganas, este coraje, este capricho, esa vergüenza deportiva y que entrega hasta lo último. Mira que salió igual contracturado por toda esa garra que demuestra sobre el terreno de juego. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque inyecta precisamente al resto, alguno que por ahí está medio... Que ayer fue un partido durísimo. No fue un partido así, ¿cómo decirlo? Ah, no, pues fuimos a Lima, nos paseamos, ganamos y regresamos. No, no, mira que la bendita pelota, ayer no quiso entrar en el arco de Barcelona. Sí, que estuvo genial, Burray, pero también el poste ayudó. También hubo jugadores que a un metro de la línea de sentencia con el portero ya jugado, no la pudieron invocar, la mandaron por sobre el travesaño. Y en esto todos sabemos que cuando el balón no quiere entrar, bueno, no ingresa. Ayer estuvo con el santo a su favor Barcelona, hizo lo que necesitaba. Con jugadores que estuvieron precisos en marca, en el apoyo, en la zona de transición para salir, para manejar un partido en donde quedarse a mitad del medio tiempo, o del primer tiempo mejor, quedarse ya en inferioridad numérica, con un cuello de casa que se fue con todo, que se fue con todo, había que defenderse. Y no lo hizo a ultranza, sino aplicando lo que tiene que hacerse, buscando retener balón, ¿no es cierto? Y en esto, ¿qué trabajo de la culebra? El equipo, el equipo en general, aun cuando, por ejemplo, Aymar tiene que recuperarse un poco más, lo hemos visto a Darío mejor en esa labor, y algo que hay que tratar de, ojalá con Jorge Célico, se logre la entrega de balón al compañero. Esto es fundamental, es primordial. Pero lo de Barcelona ayer, ganando, como dicen los seguidores, a lo Barcelona. ¿Es cierto? ¿Por qué? Porque mira que, el marcador 1-0, pero algunos goles que no las pudo hacer universitario, y unos dos por ahí que no pudo hacer Barcelona, pues. ¿Es cierto? Por supuesto, casi al finalizar el primer tiempo, Barcelona bien pudo haber sido con la ventaja hacia el Camerino, al término de los primeros 45 minutos. Por supuesto, por supuesto. Pero, ¿sabes qué es lo bueno de Barcelona? Que ganó en el un lado y ganó en el otro lado. Entonces, eso le sirvió totalmente para que el equipo canario pueda estar ya en esta situación en Copa Libertadores de América. El tema de las llaves, eso es importante ver en dónde puede caer, porque es una llave en la que es decisiva. O sea, esta es la fase de grupos, va a la fase de grupos. Va a la fase de grupos. Va a la fase de grupos, entonces, no sé qué llave termine siendo esta. No, pues de aquí ya va un sorteo. ¿Sorteo? Ahí va el sorteo para la zona de grupos. Ah, bueno. Ah, sí, ¿verdad? Claro. El sorteo de la zona de grupos, y ahí sí ya vemos. Sí, porque todavía no está efectuado el sorteo de grupos. Exactamente, exactamente. Ahí ya veremos a qué le toca. Pero ya entra, a ver en qué ubicación va. Ya entra, por supuesto, por supuesto. Ahí no le va a tocar igual con equipos ecuatorianos, no lo puede tocar en esta pelea de Roland. En la fase de grupos, le puede tocar. Sí. Porque es sorteo, claro. Pero no sé si se puedan medir en el mismo. Sí, 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 ya ha pasado eso ya. Sí hemos tenido equipos en la misma fase de grupos. Entonces, Dios quiere poder tener cuatro equipos. En cuatro grupos. En cuatro grupos. Sería genial, gracias. No, a ver, la fase de grupos, más bien el sorteo para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022 será el miércoles 23 de marzo. Por eso, por eso, por eso. Por eso, entonces ahí sabemos. Ahí tenía razón bonito lo que me decía hace un momento. La fase de... Que era sorteo, mi querido, Andrésito. Sí, sí, está bien, está bien. Sí, sí, no, lo que pasa es que me sigo manteniendo en ese esquema de los grupos y todo lo demás. Y no, pues ya hay sorteo, ya la fase de grupos, eso es verdad. Ya desde la fase de grupos se entra a sorteo. El tema es que sí, sí puede tocar equipos en el mismo país. Sí puede tocar. Sí puede tocar. Sí, ojalá que no. Ya ha pasado, ya ha pasado. Sí, sí, sí ha pasado. Ojalá que no para tener cuatro grupos diferentes. Sería buenísimo. Sería lindo para el fútbol ecuatoriano. Tenerlo, vea, ya Barcelona, Católica, Melec, Independiente, pero en diferentes grupos. Ah, no, sería excelente eso. Sí, sí, sí. Tener a cuatro representantes del fútbol ecuatoriano. Entre más representantes tengamos, más posibilidades. Es lo que siempre hemos dicho de los brasileños, de los argentinos. ¿Cómo es posible que siempre ganan los brasileños y los argentinos? A ver, ¿cuántos cupos tienen los brasileños? Claro, claro, nos doblamos. Ajá, entre más cupos, más equipos, mayor probabilidad de ganar una Copa Libertadores. De que alguien llegue a la final. Así es. ¿Quieren soñar un poquito así? Sí, un sueño que sería espectacular que lograse concretarse. Que cuatro equipos ecuatorianos estén jugando de final. No, no hay cómo, mi querido Fernando. O sea, no hay cómo. ¿Cómo es que no? Pide mucho, pide mucho, pero... Fíjate que el año anterior, el año anterior, el único equipo que era distinto a los otros tres era Barcelona. Claro, los otros eran brasileños. Los otros tres brasileños. Entonces, medio complicado, alguien se va a meter. Por eso puse a soñar, vamos a soñar despierto. ¿Y por qué no? Sí, pero medio... Bueno, sería lindo, pero ¿qué te diré? ¿Qué te diré? Es como que le digas a Putin que piense, hermano, es jodido. Claro, entonces... O sea, que piense para bien, porque el tipo es inteligente, pero usa para mal. Inteligente, pero para mal. Por eso me digo que es... Ahora que hablas del innombrable, aquí va a ser desde hoy. Sí, sí, mejor. ¿Sabes qué? Un ecuatoriano se quedó sin trabajo, pues, en el fútbol. ¿Cuál? El amigo... El Krasnodar acaba de recibir contrato con todos los jugadores foráneos y cuerpo técnico foráneo, que era el cuerpo técnico alemán que apenas tuvo seis... Juanito Casares. Juanito Casares. No, no, no. En el Krasnodar está... Ah, está el zurdo. Exactamente. Ramírez. Ramírez. Cristian Anel. Ese, Cristian Anel Ramírez. Vea eso. Lo que pasa es que... Es complicado. Es un contacto con todos los jugadores foráneos. Ah, si te metes en eso, por ejemplo, a hablar de ese tema, Román Abramovich está vendiendo el Chelsea, ¿no? Sí, 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 es verdad. El empresario. Oiga, déjeme contarle, porque tenemos ya un invitado en la línea y vamos a cambiar de disciplina. Así que vamos a hablar un poquito de ciclismo, vamos a hablar de BMX, así que vamos a conversar. Está la campeona mundial de Olímpica, ¿no? Sí, 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 ya vamos a entrar en detalle, ¿verdad? Para que nos dé todo lo concerniente al mundo del ciclismo de la BMX. Así que saludamos a Miguel Azuero. Él es vicepresidente de la Federación del Campeonato Latinoamericano de BMX. Buenos días, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes con todos los radioescuchas de Sonorama. Buenas tardes, señores de revista. Bueno, la Copa Latinoamericana es un campeonato a nivel regional de Sudamérica que se lo corre en cuatro paradas. Cada parada es dos rounds. En el 2022 se los va a llevar las rounds unidas en Ecuador, round 3 y 4 en Lima, Perú. Round 4, si 3 y 4 en Perú, 5 y 6 en Argentina y 7 y 8 en Bolivia, en Santa Cruz. Ya, ahí está. A ver, cuéntenos, ¿cuáles son los equipos o los países participantes y quiénes estarán por Ecuador? A ver, por Ecuador van a estar aquí la selección élite que está conformada por Wilson Goyes, Carla Carrera y otros 20 más que no los grabo el nombre porque realmente son nuevos en la categoría porque se está incluyendo la categoría Challenger también, que antes nunca se la había tomado en cuenta, pero en la actualidad la visión del presidente es cerrar la brecha que hay generacional porque cuando ya se retiran los élites no hay quien les tome la aposta, ¿no? Entonces, normalmente por eso estamos apuntando aquí a que haya un intercambio generacional. De ahí los países que están ahora participando en el round 2 de Boyanquil es Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia. Ya, ¿será acá en la capital, será en el puerto principal? ¿Dónde van a ser precisamente estas competencias? Precisamente aquí en la pista de generador está presente aquí una delegación de Colombia liderada por Mariana Pajón y su esposo, que es quien se peló el francés, colombro francés. Entonces, creo que las carreras van a estar muy emocionantes y realmente van a ser todo un éxito. Andrés Benavides también se une al diálogo acá con Miguel Azuero, vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo. Miguel, qué gusto dialogar con usted aquí a través de Sonorama, la gran señal nacional. Cuéntenos la preparación de los chicos de Ecuador, sobre todo, qué aspiración, hasta dónde se puede llegar en vista que hemos tenido en esta disciplina deportiva cosas importantes, logros trascendentes. Por favor, muy buenas tardes, qué gusto. Bueno, buenas tardes. Bueno, normalmente las categorías Challenger son las que Ecuador destaca mucho. Por el número de atletas que ahí se inscriben. De hecho, en esta copa somos la delegación numerosa, o sea, más los locales. De allí esperamos que Wilson Gómez haga podio en la carrera. Y en lo que es los juniors, Doménica Mora y Gabriel Mora también estén presentes en el podio. Ah, bueno, eso me parece muy interesante, ¿no? De ahí, por ejemplo, ¿qué tendría que hacer un deportista que está dedicado en esta parte? Y usted nos dice, de la división Challenger, que es en donde se tiene buenos resultados. ¿Qué se tendría que hacer para que se siga firmándose, va a continuar, y sobre todo no se separe de la actividad en esta disciplina deportiva? Bueno, el apoyo es fundamental, el apoyo económico, ¿no? Es por eso que en estos momentos el nuevo presidente tiene la visión de apoyar a los Challenger, porque realmente, como les explicaba anteriormente, tenemos una brecha generacional. Nuestros dos más, nuestros exponentes máximos son Doménica y Alfredo Campos, pero a ellos que les quedará una o dos olimpiadas más, no lo sabemos, dependiendo de su estado físico. De ahí para atrás no vemos a alguien que venga con esta proyección de ambos atletas. Por eso que es muy importante por parte de los entes gubernamentales el apoyo económico, y mucho más de parte de la empresa privada, ¿no? Entonces, en ese sentido queremos cambiarle un poco la... No un poco, mucho, totalmente un giro de 180 grados, la imagen de la federación, para que si la empresa privada tenga... vea con buenos ojos, invertir en el ciclismo, ¿no? Sí, sobre todo esa parte, ¿no? Porque, digo yo, es el punto fundamental, porque cómo aguanta, cómo soporta todo el trajín que tiene que ver para un deportista para llegar a ser élite y para llegar a unos Juegos Olímpicos, el caso de Doménica y Alfredo Campos. En efecto, que ellos obviamente han dado muy buenos resultados, pero de ahí ustedes, digo, han gestionado una forma, una manera de convertirle viable el asunto de que la empresa privada ponga los ojos en la disciplina deportiva y diga, bueno, aquí estamos, somos quienes hemos logrado esto con estos deportistas y se puede lograr mucho más. ¿Han hecho ustedes, han tocado la puerta de esa forma? De hecho, de hecho, lo que estamos haciendo. Si usted mira en las redes sociales de la federación, ya por el hecho de tener la licencia, el presidente ha tramitado que tenga beneficios con diferentes instituciones, en hospedajes, qué sé yo, comprar instrumentos deportivos, de viajes. Entonces, hemos empezado por ahí. Ah, qué bueno. ¿Tiene algún costo esto, Miguel, para que el aficionado vaya y pueda estar presente en estas competiciones? Claro, son entradas simbólicas de tres dólares que pueden estar, pero lógicamente ahorita ya están cerradas, ya se vendió todo, entonces estamos solamente a la espera de ejecutar el evento nada más. Ahorita estamos en, en estos momentos, estamos en entrenamientos oficiales y ya mañana empezaríamos la carrera con los worldwide o bicis y pedales. ¿Expectativa para Ecuador en esta Copa? Creo que vamos a ganarla sin problema. Normalmente se mide por el número de podios en las diferentes categorías y creo que Ecuador la va a ganar sin problema. Ah, bueno. Bueno, es por la división que dice, ¿no? El tema de Challenger, porque ahí los chicos, hay un buen número, nos dice Miguel, Ecuador es fuerte. Qué bueno, qué bueno conocer eso, Miguel, porque obviamente hace que esto motive, incentive a los chicos que de pronto quieren ingresar, introducirse en esta disciplina deportiva. Qué bueno, la verdad que sigan así y ojalá que más bien se obtenga lo que usted nos dice, ¿no? Una pregunta, por favor, para don Miguel. A ver, Fernando, déle. Fernando Camila. Buenas tardes, la bienvenida para el señor vicepresidente. El tema... Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo ha sido? ¿Han tenido todo el apoyo para poder llevar adelante este torneo? Porque estamos hablando de un latinoamericano, no es un evento así nomás, se requiere muchísimo. ¿Cómo está ese asunto? Bueno, sí ha habido apoyo por parte del ministerio que nos asignó una pequeña partida, pero lo fuerte, lo fuerte en este caso del BMX, que es la modalidad más organizada y la que es más autosustentable, porque normalmente las competencias se hacen en base a los aportes, a las inscripciones, a los aportes de las inscripciones que hacen los atletas, y venta de placas, y manillas, y ese tipo de cosas, entradas, parqueaderos. Entonces, normalmente ocurre que eso es lo que sustenta el BMX, para la elaboración del campeonato nacional y todos los ramos que se hacen. Muy bien. La presencia de una campeona olímpica, campeona mundial, ¿ha generado la expectativa del caso como para que se pueda tomar precauciones, señor vicepresidente? Por supuesto, normalmente cuando Mariana va a este tipo de eventos, hay mucha colaboración de público, y normalmente hay que ponerle una seguridad a ella diferente al resto. Imagínense, es una doble medallista de oro, y en la última cita olímpica estuvo con medalla de plata. Entonces, muy pocas veces tenemos en el país, y específicamente en Guayaquil, una atleta de esa talla. La reina del BMX, ¿le dice? Claro, ahí está. Así es, así es. Con todo lo que ha ganado. Ella va a estar mañana ahí dando la partida. Sí, ella, o sea, mañana son entrenamientos oficiales, y solo las carreras de World Bay. Ella estaría sábado y domingo compitiendo. Ah, ya. Bueno, ahí está entonces. Muchísimas gracias, Miguel, que pueda salir de lo mejor este torneo internacional, y que, bueno, pues, Ecuador esté presente, ¿no? Esté presente en el podio, que es lo que queremos, ¿no? Y que se siga ayudando, aportando a esta disciplina, que también es una de las principales acá en nuestro país, que tenemos representantes internacionales. Claro, no, 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 ahí tenemos campeones olímpicos, tenemos, digamos, quienes han puntuado también. Mundiales, claro, campeones mundiales, sí, sí. Así que, muchísimas gracias, y estaremos hablando en una próxima oportunidad. Que todo salga de lo mejor, y ya sabe, estamos prestos acá para cualquier información. Muchas gracias, un gusto haber estado conversando un poco con ustedes. Muchísimas gracias, Miguel Azuero, entonces, vicepresidente de la Federación Nacional de Ciclismo, a través de Radio Sonorama, la Copa, se llama Latino, se desarrollará en Guayaquil, en esta primera parte, en este primer round, del 4 al 6 de marzo. Qué bueno, que le vaya bien a los chicos, ¿no? Es un tema más para los chicos, como nos dice Miguel Azuero, es la categoría Challenger, la división Challenger, en donde tienen que participar. De todas formas, es bueno, ahí tenemos representantes olímpicos, y que les ha ido bien. Sí, señor. Les ha ido bien, no es fácil, sinceramente, para ellos, y menos en una disciplina deportiva como esta, ¿no? Que es complicadita. Complicada. Pero ahí están, los chicos respondiendo. Veíamos las últimas olimpiadas, pues, y recuerde ahí que nos hizo poner, pero ahí, el representante ecuatoriano, ¿no? Alfredo Campos. Alfredo Campos, sí, sí. Entonces, Es una muy buena participación. Una muy buena participación, y muy bonito, ¿no? El espectar, el ver cada una de las de las competencias, y más aún teniendo, vea, a la reina del BMX, la colombiana. Mejor todavía. que es muy guapa, muy bonita, muy simpática, bueno, pues, campeona mundial. Campeona, sí, 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 campeona olímpica, así que, muy bien, por ese lado me parece, excelente la verdad. Sí. Para culminar con el tema del ciclismo, ¿sabes qué? Richard Carapaz apareció hoy, que he inscrito, o preinscrito, por parte de niños, grenadier, en una competencia que va a tener que correr para el tirreno adriático, dice, y va a tener como rivales, nada más que a Tadej, Pogacar, a Julian Alaphilippe. ¿En dónde? Que van a estar en el tirreno adriático, para la estar de Bianchi 2022. ¿Qué te parece? Le vi que puso, puso ahí una, una fotografía en su cuenta Twitter, pero no sé si iba para Italia, iba para México, y ya le voy a revisar, pero decía, y ya no vemos. Está como co-líder, Richard, porque el líder es, está Bianchi, está Richard Carapaz, está John Alaphilippe, Tom Pidoc, Pidoc, Salvatore Puccio, el italiano, está el español Carlos Rodríguez, y los británicos Ben Swift, y Ben Turner, son los que van a participar, esta es una carrera de un solo día, y que será este 5 de mayo. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Muy bien. Richard, bueno, ya está en otro nivel, así que no. En Italia es, ¿no? Bueno, exacto. Sí, sí, sí. Hoy viajó, precisamente para Italia, Richard Carapaz. Ahí puso su cuenta Twitter, que ya estaba, rumbo, para Italia, para... que le vaya bien a Richard, Richard, que es de los deportistas, en el cual siempre estamos ahí, ¿no? El top élite acá, Richard Carapaz. Así que vean, ahí hemos hablado un poquito de ciclismo, con el BMX, así que les vamos a ir contando, lo que se vaya dando, aquí entre el 4 y el 5 de marzo, precisamente, acá en nuestro país, con el BMX. Sí, como dijo el señor vicepresidente, aquí ganamos, dijo. Sí, sí. Vamos a ganar, así que no hay problema. Está bien, ojalá, 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 ojalá. Decía. Ojalá, porque está aquí una, vea, la reina del BMX, Mariana Pajón, la colombiana, que realmente, no sé si usted la vieron, en el último, en los últimos Juegos Olímpicos. Claro, eso le digo, que yo veía, pues, por ella. Sí. Ah, por ella. Como competía, después vi también por... Yo vi, yo vi que casi, casi comienza a volar por ahí, un bolillo. Sí, no, no, es súper bonita, Mariana, y velo, tremendo, ¿no? Unas carreras, pero impresionante, el BMX, pero tiene que tener una velocidad. Una fuerza y velocidad. Y un control en la, en la bicicleta, porque veía unas matadas tremendas, ¿no? Usted veía esos accidentes que se producían, tremendo, tremendo, eso casi lo deja de lado al ecuatoriano, pues, casi lo deja ahí, a nuestro representante ecuatoriano, pero, bueno, vamos a disfrutar, la gente de Guayaquil tiene la posibilidad de ir a ver, a disfrutar, así que, eh, ya no hay entradas tampoco, dijo. Ya se acabó, dijo. Ya se acabaron las entradas. ¿Y a cómo están? No, si ya no hay. Claro, ya no hay entradas. ¿A cómo están las entradas? No hay nada, ya no quedó nada. Ya ha acabado, en su totalidad. Fernando, que le encanta también el ciclismo, porque a Fernando le encanta, ¿no? Y a Caminita le encanta, ¿sí o no, Fernando? Sí, sí, Te encanta el ciclismo, ¿no? Aunque nunca te ha subido en un caballito de acero, ni por si acaso, te queda grande. La chopper te quedaba grande a ti. Ah, eso digo, yo. Tú eres, oye, oye, tú eres del tiempo de la chopper, ¿no es cierto? Claro, 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 la bicicleta chopper había en ese tiempo. Pero le puede quedar bien las de BMX, ¿verdad? Porque esas son chiquititas, ¿se ha visto? Que son, pero chiquititas. La de categoría y división challenger hay que darte, Fernando. Ayuda sin pedal, si quiere también. De mí, de mí. Yo creo que la de pedal te queda, la que no tiene pedal te queda bien a ti, Fernando. En serio, la que no tiene pedal y vas así, y vas arriba encima, ¿no? No, no, no te, no te. escúchame, creo que Lenín debería decir, nos quedaría bien la de BMX. Ay, está bien, está bien. Bueno, ahí hemos compartido, hemos hablado a todos los oyentes, ¿no? Que, que les gusta mucho el tema de ciclismo, bueno, compartirles un poquito, ¿no? Dejando de lado el rey de los deportes como es el fútbol. Así que, ¿qué le parece si vamos a la pausa? Vamos. Y continuamos con más, acá a través de Zona Deportes. No la oigas, escúchala. 103.7, Loja. Sonorama, la gran señal nacional. Inicio de espacio publicitario. Marisquería, siete mares, lo mejor en comienzo del mar, calidad y experiencia, atención sin igual, productos frescos para tu paladar, disfruta todas nuestras especialidades. Piedad, domicilio, al 099-847-3314. Estamos en la Juan León Mera y la Niña Esquina, Marisquería, siete mares. Ande, que tu hogar sea un refugio, construye con acero, sismo resistente. Ande, seguridad, calidad y confianza. Ande, que el mejor acero para la construcción del Ecuador, Encuéntranos en los mejores distribuidores a nivel nacional. Ande, fuerza interior. Eso no más vecino. ¿Cuánto le debo? Serían seis dólares con cincuenta. Uy vecino, solo traje cinco dólares. ¿Me fía? No sé así. ¿Todavía sigues fiando? No te compliques y paga desde el celular con T1. Descárgate T1, la app para clientes Banco Pichincha, para pagar, cobrar y pasar dinero con tu celular. Tu plata contigo, sin necesidad de efectivo. Más que rápido, es de una. Con la confianza de Banco Pichincha. Que tu hogar sea un refugio. Construye con acero, sismo resistente. Ande, seguridad, calidad y confianza. Ande, el mejor acero para la construcción del Ecuador. Encuéntranos en los mejores distribuidores a nivel nacional. Ande, fuerza interior. Este quincenazo, en supermercados aquí. Ahorras más y vives mejor. Fioravante y fresa, mil trescientos cincuenta ml, setenta y nueve centavos. Salsa de tomate mil gramos, dos con setenta y nueve. Avena Tori mil ml, uno con ochenta y nueve. Topis doscientos setenta y cinco gramos, uno con setenta y nueve. Frejos del Sur quinientos gramos.